Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar como he montado la escalera de la piscina Bedway. Sacamos de la caja todas las piezas. Probamos con la guía de montaje de que están todas las piezas que necesitamos para montar la escalera. Os pongo algunas fotos del manual. En él se puede ver claramente como tenemos que montarla. Aquí podéis ver las piezas que necesitamos para montar la primera pata. Fijamos los casquillos en esta posición. Inclamos el primer escalón. Ya tenemos los cuatro escalones fijados. Ahora hacemos lo mismo con el otro tramo. Aquí lo tenéis terminado. Montamos este pie en las barras que no tienen escalones. Vamos, estos dos soportes de fijación. Después que tenemos fijadas las dos patas, le ponemos la barra de fijación. Así queda montada la parte superior. Ya podemos fijar el otro tramo de escalones. Y nos queda en la parte baja de la escalera. Ahora colocamos aquí el estilio de seguridad. Así queda el cierre echado. Como podéis ver, ya está totalmente montada la escalera. Así quedarían los escalones hacia arriba. Para evitar que los niños se suban sin nuestro permiso. Ya tenemos la escalera totalmente acabada y lista para usar. Y como siempre os digo, espero de que este vídeo os haya servido de ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!